Muy buenas chicos y chicas de YouTube, aquí les traigo un nuevo video del Venku 107 de aquí con Santicraft Santicraft Perdón, bueno, hola Ya lo escucharon, vamos a grabar el video Play Vamos a crear un nuevo mundo Y lo vamos a llamar ¿Cómo quieres que lo llamemos? ¿Cómo quieres que lo llamemos? ¿Qué pasó? ¿Cómo quieres que llamemos el nuevo mundo? El Venku 17 El Venku Mundo El Venku World No, el Venku World Ok Survival Ok, yo voy a pasar el video Porque esto va a tardar un rato Y bueno chicos, ya se nos ha cargado Ya estamos en lo que es el mundo Vamos a A ver como es por aquí Si, mi skin está chulo Me lo puse Está muy chulín Ok, esto es un poquito la Pero en realidad si ven que esto se mueve cámara lenta Porque el juego es así, en serio Los que ya no han jugado Me entenderán Vamos a picar madrilla Me agarramos esta Vamos por allá Uff, aquí hay un hueco Aquí no creo que pueda pasar Mejor vámonos por acá Vamos a picar más madrilla Llegamos esto aquí Y bueno vamos a ir para acá A ver que encontramos Ok, ahí hay como un vacío Vamos a primero hacer lo que es la mesa de crafteo Yo lo más Lo más importante Vamos a hacer la mesa de crafteo Ponemos Este aquí Este aquí Ahí va, primero se me olvidaba Que hay que convertir la madera en madera refinada Una de ellas convertida en la madera de madera refinada La ponemos aquí Y Hacemos lo que es la mesa de crafteo Si esto se me marca chaval Si es que esto se me marca Si es que esto se me marca Porque veo que no se me quiere marcar Chaval, veo que esto no se me quiere marcar Por fin lo hemos hecho Nos tardamos mucho en hacer el apartamento Chicos Es que Estoy muy malo Quiero hacer unos simples palillos Que esto no me deja Siempre el mismo problema para esto Siempre Ay, gusto que no lo hayamos logrado Por fin Por fin Agarramos otro más de palo Ponemos aquí Agarramos nuestra maderilla Nos la ponemos aquí Ponemos la mesa de crafteo Vamos a ponerla mientras tanto aquí Ahí está bien Vamos a hacernos una espada Ay Dios mío Siento que vamos a durar mucho aquí Ya, tiempo Voy a pasar el video Y voy a hacer la espada Y voy a tener la pausa Cuando ya Bueno chicos Ya hice aquí la espadita El pico Y la hacha Bueno vamos a Creo que esto va a ser nuestra casa Esta parte de aquí Vamos a cubrirla Ponemos Uno aquí Uno aquí Que no se pone Ponemos uno aquí Uno aquí No me digas que va a pasar lo mismo con esto ¿En serio? Ah listo, 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 listo Ya, ya Ya entendí, ya entendí chicos Ponemos un poquito para acá Ponemos esto por aquí Esto por aquí Y vamos a dar esta pese libre Vamos a atalar esto Porque no ha quedado aquí bien No llevamos esto Uy, pero qué What the hell Apareció esta vaca De la nada Pero qué es esto Qué es esto Mala suerte para ti vaca Mala suerte Esto ya es raro chicos Esto ya es raro Como parece una vaca De la nada Vamos a poner Esto aquí con una parecita Porque no vamos a pasar por allá Y si después En el futuro Hacemos una escalerica Por ahí Bueno Quitamos esta gramita De aquí Se ve muy pego Eh, no, no Que quito Ok Vamos a hacer una puertecilla Ya va chicos Ya va, ya va Vamos a hacer una puertecilla Vamos a ver si Si podemos hacer la puertecilla Ah Dios mío Voy a parar el video Porque yo sé que esto va a durar Chicos como pueden ver Ya hice la puertilla Vamos a Quitar esto Ponemos la puertilla Porque dije que ponemos la puertecilla Y ahí está la puertecilla chicos Ya estamos Ya hicimos Ya hemos hecho una casa chicos Hemos hecho una casa Que alegría chicos Nuestra primera casa Aquí en Mini Vlogs Que yo lo voy a llamar Minecraft Porque YOLO Pues no podemos saltar Ok no Bueno Aquí Aquí termina el capítulo Espero que les haya gustado Suscríbanse Ya saben que es gratis Una vez suscrito Pueden ser con un video nuevo De esta serie de Mini Vlogs Que llamaré Minecraft Pondré Minecraft Si Pondré Minecraft O pondré Mini Vlogs Eso lo de este video Ustedes lo verán En el título Ahorita mismo Y bueno Quería ya mandarle También un saludo A Cristina Martínez Que en realidad Se llama Aloha Aloho O Aloha Lleva Una bocita Ella se llama Bueno Él se llama Alejo Un saludo para él Un saludo para Electric Game Un saludo para Gm08 Un saludo para Santicraft Un saludo para El DKT O DHP Andrés Hernández Pino Y bueno Un saludo para Todos Andrés Gm08 Un saludo para Todos chicos Espero que lo hayan Disfrutado muy bien Chao chicos Chao chicos Chao chicos De nada Sin Chao chicos Chao